Gracias por acompañarme en esta emisión de canal Hola 13, mi nombre es Nelly Núñez y el día de hoy estoy de verdad muy contenta de recibir a estos grandes amigos que nos visitan justamente del Club Águilas Rodando Morelia. Y bueno, ellos vienen a contarnos un poco acerca de su grupo que tienen, ya es el tercer aniversario que van a festejar próximamente, entonces ellos nos vienen a compartir un poco acerca de este evento. Pero antes de pasar a hablar un poco detalladamente de estas actividades que tendrán, quiero que me cuenten un poco acerca de este club. ¿Por qué lo nombran ustedes así? Águilas Rodando Morelia. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sí, mira, nosotros apenas vamos por nuestro tercer aniversario. Este, iniciamos siendo pues un grupo de amigos, un grupo de familia, que compartíamos el gusto por andar en las motos, salir en moto a pasear los fines de semana, irnos a comer a algún lado por ahí, salir un rato de la rutina de la semana, el trabajo, el estrés, la ciudad simplemente. Y pues un día se nos dio lo que era de pues vamos a ponernos un parche, algo que nos identifique y pues así, así nació los colores y la forma de águilas rodando. ¿Cómo es el logo de ustedes? Ahorita igual y a lo mejor en pantalla lo van a poder observar, pero cuéntanos un poco acerca de ello. Bueno, pues nuestro logo consta de una águila precisamente, una que nos muestra las alas que nos dan la libertad, la libertad de andar rodando, una motocicleta que es nuestro insignio. Entonces, bueno, la libertad que también nos da el movernos en dos ruedas, el sentir la adrenalina de la moto, la libertad que nos dan las alas, eso significa también el águila y los colores, bueno, los colores de Morelia, el amarillo y el rojo. Ok, bueno, sabemos que pues siempre al comienzo de estos clubs, pues comienzan personas importantes, por ejemplo, familias, digamos de tres a cuatro personas, pero va creciendo el grupo. ¿Cuántas personas iniciaron y cuántas personas hasta la fecha integran lo que es este club? Bueno, mira, las primeras personas que empezamos con el proyecto de Águilas, prácticamente fuimos como cinco personas, todos éramos familia. Posteriormente se fueron agregando amigos muy allegados, que ya nos veían que ya traíamos una playerita con el logo, etc. Y se fueron integrando más, llegamos a ser 18 integrantes, ya cuando nos conformamos como motoclub, ya no éramos un grupo de amigos, ya que decidimos formarnos como motoclub, llegamos a ser 18 integrantes, algunos de ellos ya no están con nosotros, se han ido agregando más, actualmente somos 22 integrantes. Vaya, ya son bastantes los que forman este grupo, ya me comentaban también, ¿hay mujeres pilotos? Sí, sí, también tenemos mujeres pilotos, tenemos dos, inicialmente empezamos con dos, ahorita están tratando de integrarse otras dos personas, dos mujeres piloto, tenemos un periodo de adaptación, cuando tú decides entrar a un motoclub, a nuestro motoclub, hay un periodo de adaptación de un mes, y al mes tú decides de convivir con nosotros, de aguantarnos, decides si ser o no ser aguilucho. Primero es aguilucho, tienes que pasar por un proceso, no muy largo, y para poder ser águila. ¿Cuáles son entonces los requisitos principales o básicos que debe de tener una persona para poderse integrar con ustedes? Bueno, primero que nada, el gusto por las motos. Y tener una moto, supongo. Y tener una moto, así es. No, porque si no, ¿cómo vamos a viajar? Requisito principal. Y este, brindar amistad, brindar compañerismo, camaradería, tanto dentro como fuera del grupo. O sea, tenemos muchos amigos motociclistas, orgullosamente lo puedo decir, que no son del motoclub Águilas, son de otros motoclubs, y donde nos encontramos, nos saludamos muy fraternamente. Entonces, es parte de, pues no de nuestros requisitos, sino de nuestra identificación como tal. O sea, ser amigos, saber ser amigos, dentro y fuera del grupo, brindar amistad. Y algo muy importante que yo quiero preguntarles a ustedes, supongo que en los viajes que tienen en ocasiones, pues se encuentran con algunos grupos de motociclistas. ¿Hay alguna rivalidad de repente? No, yo creo que no. Yo creo que no tenemos ninguna rivalidad. Nos encontramos en la carretera y nos saludamos. Es muy común que cuando vas en la moto, hagas esto o hagas esto. Entonces, es el saludo de señales que nos hacemos entre nosotros. No hay rivalidad. Yo creo que la rivalidad estriba en el momento en que llegamos a un evento y de a ver quién la pasa mejor. ¿Quién hace más desván, así como de despapalle, digamos? ¿Quién hace más ruido? ¿Quién hace, echa más porras? ¿Quién brinca más? ¿Quién se divierte más? Yo creo que ahí es donde está la rivalidad. Hice la pregunta porque esto quiere decir que son un grupo muy unido. Eso es muy importante, ser entre compañeros unidos y apoyarse y saber convivir también con otras personas que tienen el mismo gusto por la motocicleta. Así es. Sí, en realidad Águila sí es un grupo muy unido. Se ha caracterizado por eso. De hecho, muchos compañeros motociclistas nos lo han manifestado de forma verbal. Tenemos mucho nosotros y todo el motociclismo, en realidad, tendemos mucho a lo que es la labor altruista. Muy aparte de nuestro gusto por las motos, pues vivimos en una sociedad, formamos parte de ella. Entonces, bueno, si tenemos la posibilidad de apoyar esa misma sociedad en la que nosotros vivimos diariamente, pues con gusto lo hacemos. ¿Hay algún proyecto que ustedes tengan como algo altruista? Bueno, tenemos ya varios proyectos definidos durante el año. Te hablo, por ejemplo, de Día de Reyes, Día del Niño. Son fechas que para nosotros son muy significativas, entonces siempre buscamos la forma de apoyar. Y aparte, pertenecemos a lo que es el MOM, Motociclistas Organizados de Michoacán. Es una asociación que congrega varios motoclubs. Y pues también parte de su misión y visión es el altruismo. Te pongo un ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en el Hospital Infantil de Morelia. Se convocó a todos los grupos motociclistas y teníamos que ir disfrazados. La temática era superhéroes. Entonces nos disfrazamos de lo que pudimos, de lo que encontramos. Fuimos al Hospital Infantil, llevamos juguetes, llevamos dulces. Se nos permitió por parte de las autoridades entrar a lo que es el área de hospital a ver a los niños en su cama. Y pues son satisfacciones, la verdad, que te quedan para toda tu vida. O sea, al entrar a un hospital, perdón, ya es algo así como triste. Y Infantil es doblemente triste ver criaturas ahí con sus dolencias, con sus malestares. Y entrar y te ven así vestido de alguien que ellos identifican de un superhéroe. Que se levantaban de sus camas con sus sueros puestos, con el oxígeno puesto. Y aún a pesar de todo, logramos arrancarles una sonrisa. Entonces, mucho se nos hizo nudo en la garganta. Y salimos de ahí con muy, muy buena satisfacción. Que esto es otra pieza clave, ¿no? Que no solamente ustedes se unen para viajar, para divertir entre ustedes. Sino también para apoyar a la sociedad, apoyar a las personas que lo necesitan en ciertos momentos. Y quiero que me comenten algo que yo tengo una duda. ¿También están integradas personas de otros estados dentro de su grupo de águilas? ¿O únicamente de Michoacán? No. Hasta ahorita nada más tenemos águilas rodando Morelia. Por ahí estamos en pláticas con algunos amigos que sí están interesados en abrir capítulos de águilas. En concreto, estamos con algunos conocidos amigos de la ciudad de Zacapu. Que quieren ver si abrimos un capítulo de águilas en Zacapu. En algún momento se habló también con personas de Cámbaro, Guanajuato. Que también estaban interesados. Estaría interesante. En abrir un capítulo de águilas por acá, por el estado de Guanajuato. Pero hasta ahorita no se ha concretado nada. Fueron simplemente pláticas que esperemos que sí pronto puedan abrirse capítulos de águilas. Ojalá que sí. La verdad que sería muy interesante y aparte pues un logro más se vería como un logro que comience a crecer este club en diferentes estados. Antes de pasar a hablar un poco del evento que ustedes próximamente tendrán para festejar este tercer aniversario, como ya decíamos. Platíquenos un poco acerca de esos viajes que ustedes han realizado. ¿A dónde y a dónde se han ido? ¿Han tenido viajes? Pues yo podría decir igual y a lo mejor se van a la playa. No sé, porque pasear en motocicleta es padre. Yo creo que la adrenalina de darle a la moto a veces dice uno, ¡ay! Ya llevo tantos kilómetros y ni cuenta me había dado. ¿No? Ah, sí. Sí, mira, hemos, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes eventos. Buscamos los eventos que nos den este confianza de que nos podemos divertir mucho y de que obviamente en la carretera también nos vaya a ir súper bien. Entonces hemos ido a Zamora, hemos ido a Urapa, Zacapo, fuimos también a Valle de Santiago, hemos ido a San Miguel de Allende, hemos ido también por placer, así como que hay un lugar que se llama Los Pinitos en Zacapo, cerca de Zacapo. Es un lugar muy, muy, muy padre. Mucho caminar y caminar y caminar, dejas la moto y sigues camine, 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 bajas, así como hasta un, es como un ojo de agua y es impresionante. La naturaleza que tenemos alrededor de todo el estado de Michoacán es muy, muy, muy buena, muy grata, es muy, este, te llena mucho de adrenalina y el camino. Y aparte, llegando allá te llena mucho de energía. Así es, que te olvidas de todo lo de la ciudad y con la naturaleza te cargas de esta nueva energía, ¿no? Bueno, pues son datos muy importantes, datos muy curiosos que yo creo que la gente que nos ve en casita se emociona igual que yo, solo del hecho de pensar y decir, vamos en la moto, vámonos. La verdad es que disfrutar y a quien le gusta viajar, esta es una excelente opción. Ahora, si pasemos a hablar un poco acerca del evento, porque sabemos que se va a llevar a cabo en una hacienda, que también es algo muy importante que quiero que me cuenten acerca de esta hacienda. Tiene datos curiosos. Sí, mira, este, parte de nuestros estatutos está, manejamos lo que nosotros llamamos el mototurismo, o sea, salir a pasear, a conocer, a disfrutar tanto de la naturaleza como de la arquitectura, de, pues de distintas partes. Como comentaba aquí, este, la chiva, sí, sí hemos viajado bastante, Guanajuato lo hemos recorrido, nos invitan mucho a eventos, tenemos mucha amistad con, con todos los, este, motoclubs del estado de Guanajuato, de León, Celaya, Salamanca, Cortazar, Salvatierra, o sea, infinidad. Entonces, este, sí, sí hemos recorrido mucho por acá, nos gusta mucho el estado, nos gustan mucho sus carreteras de Guanajuato también. Gracias. Y, este, y sí, te digo, parte de nuestra, de nuestros estatutos está el promover el mototurismo. Entonces, ya lo que buscamos para este tercer aniversario fue salir de Morelia. Ok. Entonces, buscamos el apoyo con los municipios que estaban, pues alrededor de Morelia, también, no muy lejanos. Y, este, y pues nos encontramos con el municipio de Tarímbaro, sus autoridades nos dieron todas las facilidades, todo el apoyo para poder, este, elaborar nuestro evento ahí. De hecho, nuestro evento, aparte de ser, pues nuestro tercer aniversario, está denominado Rueda Pulque 2017. Porque algo tradicional de Tarímbaro, precisamente de ese municipio, es el pulque. Claro. Entonces. Hay que resaltar ese atractivo también. Así es. Pues como parte de que, pues, nos dieron facilidad para hacer nuestra pachanga, bueno, pues vamos también nosotros a, a retribuir, llegamos a acuerdos con ellos. Entonces, este, parte de lo que te puedo comentar es que gran parte de la derrama económica que haya de este evento se va a quedar ahí. O sea, vamos a contar con lo que es la zona gastronómica que va a tener a las cocineras tradicionales del municipio. O sea, que va a ser comida 100% michoacana. Entonces, pueden ir a saborear unas deliciosas corundas que, uf, o sea. Ay, hablar de comida, híjole. Sí, vamos a tener una gastronomía 100% michoacana. Este, y todo esto, pues, en atención a las personas que nos visitan, sobre todo de otros estados. Digo, los michoacanos, tenemos el gusto de, de paladear todos los días la gastronomía local. Sí. Pero tenemos confirmación de que nos van a acompañar amigos de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro, Guanajuato, Estado de México, vienen de Veracruz. Este, entonces, sí, sí vamos a tener a algunos visitantes del interior de la República. Y es importante que conozcan. Y queremos ofrecerle nuestra gastronomía. Pero, ¿dónde será este punto de reunión? ¿En qué hacienda es? El punto de reunión va a ser en la ex hacienda de Guadalupe. Está pasando lo que es la población de Tarímbaro a cinco minutos. Algo también muy importante que a mí me llamaba la atención cuando leí el cartel y que en casita seguramente si lo ven, este, pues pegado en algún, en algún punto del municipio o a través ahorita aquí de la pantalla. Verán que dice, el cover es un abrazo. Así es. A ver, cuéntame por qué un abrazo y a quién le vamos a dar el abrazo. Bueno, el abrazo es a la persona que te encuentres. Y no nada más se limita a una sola persona. Toda la persona que te encuentres le das el abrazo, este, es el abrazo de bienvenida. Nosotros tenemos como tradición, cuando nos encontramos con otro motoclub, dar un abrazo y, este, y decir, buena suerte, feliz viaje, que Dios te acompañe. Entonces, este, a la persona que te encuentres a la entrada le vas a dar el abrazo y ese es el cover. No estamos, este, cobrando absolutamente nada. No tenemos, este, finalidad de lucro en este, en este evento. De hecho, por eso se va a quedar la derrama económica dentro del municipio. Este, va a haber expositores también con pulque para dar degustación. Nosotros vamos a dar degustación de pulque y ellos van a vender también pulque y se va a quedar ahí. Entonces, quisimos hacer esto, si nos iba a ir bien a nosotros, les iba a ir bien a los demás. Entonces, por eso, este, decidimos hacerlo fuera de, fuera de Morelia. Bueno, vaya, es un dato muy importante, muy interesante. Como bien decimos, dando a conocer lo que es la gastronomía, un dato también muy curioso, lo del abrazo, que es un gesto muy bonito, la verdad que lo es. Y, pero, a ver, si yo no tengo moto, pero quiero ir, me interesa, se puede. Claro, eres bienvenida. Todo el público es bienvenido, la invitación está abierta. Es un evento motociclista, pero no es exclusivo de motociclistas. Ok. Entonces, toda la persona, volviendo al municipio de Tarímbaro, toda la comunidad está invitada. Los niños ya están esperándolo para ir a ver las motos, subirse a ellas, tomarse las fotos. Sí, la selfie. La selfie. ¿No? La selfie. No, no puede faltar una selfie, menos en una moto. No, no. Entonces, no, todo el público en general está invitado a que conozcan también lo que es el ambiente de los motociclistas. Muy bien. También van a tener dinámicas. Ya comentábamos nosotros. ¿Va a haber banda? Este, sí. Vamos a tener, otro de las cosas clásicas, tradicionales del municipio de Tarímbaro, son los toritos de petate. Entonces, vamos a tener una... ¿Cómo son los toritos de petate? A ver, para quienes no sabemos, porque nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? A ver, aquí la maestra que nos incluya más. ¿Cómo es un torito? Bueno, un torito de petate, bueno, es muy sencillo. Este, bueno, en Tarímbaro los hacen impresionantes, a veces hasta de tres, cuatro, cinco metros. ¿Cuál? Pero, este, los toritos de petate que vemos en la calle, pues es un cartón arreglado con mucho papel, con la cara de un toro, con sus cuernos. Y, este, y alguien lo entra dentro de esa caja o de ese armazón y lo baila a ritmo de banda, pero una banda de viento. ¿No? Banda de las que... Comúnmente nosotros. Y yo diré, no, 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 eso no. De la banda de limón y todo eso, no, es una banda de viento, este, tradicional. Y, bueno, alrededor de ellos bailan, bailan mucha gente. Hay varios personajes, que es la maringuía, es una mujer, la única mujer que anda con todo el toro, y es la que anda toreando el toro, y es a la que anda persiguiendo. Y hay un, uno, el caporal, que obviamente siempre hay un tercio en discordia. Sí. El caporal es el que, así como que le anda, este, espantando al toro a la maringuía. Y hay, el, obviamente, también el que siempre mete los cuernos, que es el diablo. Este, ese es otro personaje. El diablo, el, 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 ¿cómo se llama? El caporal, la maringuía, son los que bailan detrás. Invitan a todas las más gente para que... Para que estén ahí. Sí, pero es, entre más colorido lleve el toro, es más vistoso para toda la gente que está alrededor. Y es muy chistoso porque, este, cuando va pasando el toro, este, van, va saliendo la gente. Se dice que, que para, que los, este, ¿cómo se llama? Los españoles, cuando querían, este, evangelizar el pueblo, cuando llegaron aquí, este, hicieron el torito. Entonces, la gente venía, salía, al momento de escuchar el ruido que hacían los españoles y al momento de ver el toro tan colorido, salía la gente. Entonces, ya los agarraban y empezaban a evangelizarse. ¡Guau! Es que todo tiene su historia. Sí. No tiene esa parte. La verdad es que es parte de la cultura ancestral del estado de Michoacán y más arraigada en el municipio de Tarimba. O sea, tienen su carnaval donde hacen sus, sus, este, toritos de petate por barrios. Ah. La población está dividida en barrios. Cada barrio hace su torito y, este, y pues tienen, de hecho, sus concursos y todo. La verdad es algo muy, muy bonito, muy colorido y, pues, sí aprovechamos para, para invitarlos a que lo conozcan. Y es justamente estos concursos que ustedes van a realizar. Y entonces, ¿va a haber bandas? Sí, bueno, el concurso de toritos no. No. Este, el municipio nos va a facilitar un torito de petate de los que usaron en los concursos del carnaval pasado, los monumentales, con la respectiva banda de viento. Ok. Y posteriormente, bueno, ya para entrar a lo que es el ambiente de los motociclistas, sí vamos a tener bandas de rock. Ok, la banda de rock. Y entonces, cuando cambien entre banda y banda de rock, es cuando se hacen algunos concursos de algunos patrocinadores que regalarán algunos souvenirs. Así es, algunas, más que concursos, como dinámicas. Ajá. Dinámicas para, pues, poder obsequiar, este, los, los presentes que nos dieron algunos patrocinadores. Muy bien. La verdad es que suena muy importante, eh, suena importante saber toda esta información para, de esta manera, poder acudir a, a este próximo evento, que es el primero y el dos de, de. Primero y dos de julio del dos mil diecisiete. Sí, así es, o sea, ya estamos prácticamente a días. Ya, ya estamos a días, así es que, pues, sí aprovechamos para invitarlos, allá los esperamos, no importa que no sean motociclistas, son bienvenidos, es un ambiente familiar cien por ciento, pueden llevar niños, esposas, y, pues, lo que quieran llevar, mamá, que así se va a tener problemas. Sí, ya, ya es problema de cada quien, ya hay, nuestros amigos no se hacen responsables acerca de, si llevan a quien no deberían de haber llevado, ¿verdad? Pues, ya, ahí sí, ni cómo. Todos nos conocemos. Así es. Bueno, pues, para finalizar, cuéntenos alguna red social donde las personas puedan estar al pendiente de todos los eventos que ustedes llevan, si quieren asistir, si hay un grupo que les interese, eh, los pueden contactar para de esta manera, no sé, por ejemplo, reservar o, o decir, bueno, pues, que van a, van a estar ahí presentes también apoyándolos como grupo. Sí, claro que sí, mira, tenemos nuestra página de Facebook, como Águilas Rodando Morelia, y también dentro de Face hay un evento creado que se llama Huelapulque dos mil diecisiete, ahí es donde estamos publicando, pues, todo lo referente al evento, la programación, agradecimientos a los patrocinadores, este, los hoteles que también van a apoyar, descuentos, ah, muy bien, y nosotros dentro de la hacienda vamos a asignar un área para también para acampar, entonces, quien guste quedarse a acampar, adelante va a haber espacio suficiente para quedar bastante cómodos, y el ayuntamiento al día siguiente nos va a, este, auspiciar el desayuno, para los que se quedan a acampar. Bueno, pues, felicidades de verdad por estos grandes proyectos que ustedes llevan a cabo, porque, pues, llevar un evento así no es nada fácil, suena fácil, suena atractivo, suena divertido, pero el detrás de todos estos eventos sí es una buena carga de trabajo. Así es, así es, sí es mucha la carga de trabajo, pero bueno, de repente sí nos estresamos y no van a salir las cosas, pero las cosas salen, bendito sea Dios, es un evento que estamos organizando con mucho cariño, con mucho amor para todos los motociclistas, y este, y nos va a salir bien porque todos vamos a poner de nuestra parte. Claro, no es, es importante la organización, pero lo que más importa es que la gente vaya a divertirse, que le eche todas las ganas, que entre ellos mismos echen porras, y que ellos mismos inviten a más gente para que puedan asistir. Nosotros hacemos lo que nos toca, que es ponerles un lugar, este, ponerles qué comer, ponerles qué beber, y ya, ellos se van a encargar, todo el que asista se va a encargar de la diversión. Perfecto, pues ahí está la invitación por parte de nuestros amigos Águilas Rodando Morelia, para que, bueno, usted no deje de asistir a este gran evento que se llevará a cabo, ya decíamos, el próximo primero y dos de julio para celebrar, pues, este tercer aniversario del grupo, y de verdad que les deseamos mucha suerte, Canal Hola 13 les agradece, de verdad, por estar aquí, por compartirnos estos grandes logros que ya mencionábamos, y que, bueno, vienen seguramente muchos proyectos más en puerta para ustedes, igual, antes de irnos, si nos gustan, compartir algunos de ellos, y, pues, desearles éxito para que, bueno, pues, siga creciendo este equipo. Bueno, gracias. Pues, mira, ahorita más que nada estamos, este, enfocados a sacar este tercer aniversario. Sí, por ahí vendrán algunos otros proyectos, este, pero está de momento nada, nada te ha avisado. Ok. Este, también dependemos mucho, te repito, de las, este, de las congregaciones que nos hagan, tanto el MON como los demás compañeros de los motocruz, a veces nos invitan a participar conmigo. Entonces, casi siempre estamos nosotros dispuestos a apoyar en lo que se puede. Y, pues, solamente agradecerles a ustedes, este, el espacio que nos dan, y agradecerles y sentirnos orgullosos a que nos hayan patrocinado también, que tenemos patrocinadores fuera del estado de Michoacán, que conoce a Águila Rodando. No, pues, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí, por el día de hoy, darte ese tiempo para venir con nosotros y contarnos un poco acerca de su club. Y, claro, invitar a todas las personas que nos ven en este momento, tanto en Moroleón, Uriangatos, a sus alrededores, si nos ven en algún otro estado, a través de internet, bueno, pues, si usted quiere ser parte de este club, lo puede hacer, ya mencionaban las redes sociales, para que usted se pueda poner en contacto con ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias a todos. Y gracias también a las personas que están detrás de cámaras, que no saben, pero que también nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, que nos sigue a través de Canal Hola 13, mi nombre es Nelly Núñez, y continúa con la programación de Canal Hola 13. Nos vemos en una siguiente emisión.